Jenny Berenice Reynoso es una ficha importante, sigue de procuradora adjunta en el Ministerio Público, sigue haciendo su trabajo, cuestionado por nosotros en los últimos cuatro años, junto a Wilson Camacho, ha armado acusaciones, expedientes que se caen, que se caen por H o por R, o que definitivamente no pasan la fase de una acusación partidaria, de una persecución selectiva, todavía no pasan de esa fase, porque uno ve que estos procesos judiciales que se van llevando no van teniendo mucho sustento, no van teniendo mucha legitimidad desde el los principios, los preceptos legales. Pero Jenny Berenice es también una figura política, política dentro del mismo sistema del Ministerio Público, que ha tenido que danzar políticamente, pero ha tenido también que ha enfrentado frontalmente, a veces quizás no tanto, a ciertos poderes establecidos. ¿Qué va a pasar ahora con Jenny Berenice? Que todo indica que no va a ser la sucesora de Miriam Germán, ni siquiera como procuradora digamos de transición, en esta conformación, esta nueva, en lo que sería como una revolución del Ministerio Público, a ser independiente. ¿Qué va a pasar con Jenny Berenice? Se va a quedar así. Miren, esto es muy personal, yo no estoy diciendo que va a ocurrir de esa manera, pero si uno plantea escenarios, pues Jenny Berenice puede hacer daño. Y cuando yo digo que puede hacer daño, no es al PLD, no es ese PLD de Danilo Medina, no sería tampoco a la fuerza del pueblo de Leonel Fernández, que durante la administración PLDista de Leonel Fernández, bueno, Jenny Berenice creció, fue una estrella, una estrella en total ascenso y que logró una consolidación con su trabajo, por supuesto, pero como bien sabemos, hay un armado político que también toca al Ministerio Público, claro que sí. Pues Jenny Berenice Reynoso, en pos de la justicia independiente y teniendo todavía esas armas que dan esos cargos y teniendo su experiencia y su capacidad, porque la tiene, pues no hay de descartar que en los próximos meses y quizás años, pero muy breve, quizás cosa que un año, pues empiece a trabajar e instrumentar expedientes contra funcionarios de este gobierno. Y uno tiene la sospecha, uno tiene casi la certeza haciendo auditorías visuales y viendo ciertos silencios de grandes medios o algunos programas que tienen reputación investigativa que hacen silencios y no solamente el rumor público, sino la evidencia de incremento de fortunas, de compra de funcionarios, de terrenos, mega millonarios, incluso violando la ley, siendo ellos funcionarios y comprando, haciendo negocios con el Estado. Hay una serie de cosas que han sido muy evidentes en estos cuatro años, muy evidentes. Por ejemplo, el medio Panorama recientemente ha publicado, para dar una surrapita, que eso es como que una puntita del iceberg, publica a una serie de funcionarios que se pasan por el forro el tema de la administración o digamos esto de suplir información pública a los medios de comunicación. O sea, esa ley de libre acceso a la información, ellos la están violando y hacen lo que les da su maldita gana. Entonces tú, de entrada, ahí dices, pero ven acá, ¿por qué siendo Ministro de Interior y Policía, Chubásquez viola esto? ¿Por qué el Ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, viola esto? ¿Por qué Tony Peña Guava, en los programas sociales del gobierno, viola esto? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Bueno, ya ahí puede dar indicios de que, espérate, vamos a ver si ahí existen intenciones o hay objeto de sanciones penales. Y se investiga. Jenny Berenice tiene muchas de estas cosas. Puede hacer daño. Jenny Berenice ha apoyado a este gobierno, a Luis Abinader, y se ha quemado prácticamente como Ícaro en el sol, ¿eh? Lo ha hecho al punto tal de que el caso para dar ejemplo a este gobierno, para que digan, yo persigo a los míos, fue agarrar un mango bajito como el de la lotería. A Maizichel dicen. Y le dio para allá. Pero bueno, digo que se ha prestado para eso porque las acusaciones no prosperaron y el caso se cayó y ese hombre salió absuelto. Entonces, cuidado, que Jenny puede trabajar su asunto y lo puede hacer bien. Y además, Jenny Berenice tiene algo que le gusta a la gente cuando se prende una cámara. Tiene el patos. Tiene esa capacidad de emocionar. El patos griego, ¿no? Esa capacidad de generar emoción en el otro. Y además, es una litigante dura. Una litigante que desespera. Y esta narrativa de que era un ministerio público independiente y de persecución a la corrupción funcionó los dos primeros años. Y funcionó muy bien. Entonces, hay que ver cómo el presidente Abinader va a accionar frente a Jenny Berenice Reynoso. Tiene que ser muy inteligente porque ella, repito, puede hacer daño de muchas maneras, de muchas formas. Desde lo que les estoy diciendo, pero también desde lo interno, en el ministerio público. Tiene ascendencia. Hay gente que ha trabajado con ella, que la escucha, se endosa hacia ella. Por su forma de ser, probablemente, por su forma de trabajar, quizás también tenga sus, ¿verdad? Sus malquerencias, por supuesto. Pero, cuidado. Hay que ver cómo Abinader va a accionar en las próximas semanas, en los próximos meses, con Jenny Berenice Reynoso. Hay que ver cuál sería su destino. Recordemos que ella tiene el apoyo de una entidad adscrita al Consejo de Relaciones Exteriores y que me parece una entidad de la CIA, la Participación Ciudadana, que es un órgano muy poderoso, civil. que ha colaborado muy de cerca con este gobierno, que ha postulado por ella, como la sucesora de Miriam Germán. Y nos han vendido que incluso Jenny Berenice es la procuradora que los Estados Unidos, al menos esta administración demócrata, quiere. Vamos a ver qué pasará con Jenny Berenice en las próximas semanas. ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y comparte. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado.